Desde el compromiso de restituir el derecho a una educación con calidad y pertinencia, más de 40 estudiantes de los municipios de Puerto Cabeza, Huaspam y Prinzapolca son beneficiados con el programa de Universidad en el Campo, UNICAM, mediante la apertura de la licenciatura de inglés. Estamos dando apertura al programa de la Universidad en el Campo. En esta ocasión hemos hecho coordinaciones con el gobierno regional, con algunos líderes territoriales y comunales para beneficiar a 40 estudiantes de distintos territorios del municipio de Puerto Cabeza, Prinzapolca y Huaspam. En este sentido, 40 jóvenes de estos distintos territorios están iniciando su formación en la carrera de Ciencias de la Educación con mención en inglés. Dado que el Ministerio de Educación ha identificado la necesidad, la limitancia que hay en profesores, profesionales, en atender las aulas a niños de preescolar, primaria, secundaria, que ahora en todos los niveles está la necesidad y está el programa, está la asignatura de inglés. Entonces, viendo que no cuentan con estos profesionales en esta rama, entonces ha coordinado también con Huracán para llevar a cabo este programa de la Universidad en el Campo. Este proyecto es impulsado por el gobierno de Nicaragua a través de las universidades, miembros del Consejo Nacional de Universidades, CNU. Un referente de este proceso en la costa caribe es la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, que coordina esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Educación, el gobierno regional autónomo, los gobiernos territoriales, gobiernos comunales, para fortalecer estos procesos. Mediante este programa, las y los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas profesionales, lo que facilita la inserción al entorno laboral luego de su proceso de formación. Nosotros estamos cursando la carrera en ciencias de la educación con mención en inglés. Y primeramente Dios, estamos agradecidos por la oportunidad. Y nosotros como objetivo tenemos sacar la licenciatura y transferir esos conocimientos a niños, jóvenes y adultos de nuestro territorio para llenar ese vacío que mantiene de parte del MINET en zonas rurales del campo y tener mejores oportunidades para la vida cotidiana y que nuestros jóvenes tengan mayores oportunidades de tener una mejor vida con mejores tipos de empleo. Licenciada en inglés. En este caso, el territorio de Tawankira es el territorio de Tawankira y el territorio de Tawankira. En este caso, el territorio de Tawankira es unaeremis importante por el territorio de Tawankira. Lo que yo creo es la cultura del territorio de Tawankira, es unaUNT de las personas que llegan a la llegada de Tawankira, Corte parte de Tawankira, en general de Tawankira. porque requerió el gobierno si acuerdas a la comunidad de ... los propios de niños, los jóvenes, las escuelas de la comunidad que no han hecho disease, quienes tienen que decirles que el pueblo público elриño de la comunidad, No hay oportunidad que lleguen donde quieran. Con este esfuerzo se da a conocer que es un aporte al desarrollo de la costa caribe nicaragüense.